Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. La noticia de la separación llegó de Agnagnosu y Sandra Pestemalsiyan, de quienes esperaba que se casaran. Se reveló que Agnagnosu, quien perdió a su madre en las últimas semanas, se separó de Sandra Pestemalsiyan, con quien había estado juntos durante mucho tiempo. Aunque esta noticia nos sorprendió a todos, la creciente frecuencia de Sandra en sus publicaciones en las redes sociales demuestra que está contenta con esta decisión. Otro detalle es que mientras Agn seguía a Sandra, no sigue a Sandra Agn. Supuestamente, aunque Agnagnosu involucró a muchos de sus amigos cercanos para hacer las paces, Sandra dijo que no cambiaría su decisión. Se supo que Sandra llamó al gerente de Agnagnosu y le dijo, aléjate de mí y no me obligues a hacer una declaración sobre este tema. Sandra llamó a su gerente e intimidó a Agn, haciendo que todos sintieran curiosidad sobre qué podría haber detrás de este problema. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Se reveló que Agnagnosu, quien perdió a su madre en las últimas semanas, se separó de su prometida Sandra Pestemal Siyan, con quien había estado juntos durante mucho tiempo. Aunque esta noticia nos sorprendió a todos, la creciente frecuencia de Sandra en sus publicaciones en las redes sociales demuestra que está contenta con esta decisión. Otro detalle es que mientras Agn sigue a Sandra, Sandra no sigue a Agn. Supuestamente, aunque Agnagnosu involucró a muchos de sus amigos cercanos para hacer las paces, Sandra dijo que no cambiaría su decisión. Se supo que Sandra llamó al gerente de Agnagnosu y le dijo, aléjate de mí y no me obligues a hacer una declaración sobre este tema. Sandra llamó a su gerente e intimidó a Agn, haciendo que todos sintieran curiosidad sobre qué podría haber detrás de este problema. Agnagnosu, que recientemente se ha convertido en una de las estrellas más brillantes de la televisión turca, es uno de los nombres que frecuentemente sale a la luz tanto en su vida privada como en su éxito frente a la pantalla. La noticia de que la pareja, que se rumoreaba que se casaría con Sandra Pestemal Siyan, con quien él había estado comprometido durante un tiempo, se separó repentinamente, cayó como una bomba en el mundo de las revistas. Especialmente después de la muerte de la madre de Agnagnosu en las últimas semanas, la noticia de esta separación dejó a los seres queridos de la pareja en una profunda sorpresa y tristeza. Entonces, ¿qué pasó detrás de escena de esta separación sorpresa? La relación de Agnagnosu y Sandra Pestemal Siyan, mientras se esperaba el matrimonio, llegó la separación. La pareja Agnagnosu y Sandra Pestemal Siyan, de quienes muchos esperaban que se casaran, fueron presentadas en el mundo de las revistas como una pareja ejemplar. Se consideró seguro que la pareja, que parecía sincera y feliz con su relación a largo plazo, y sus publicaciones ocasionales en las redes sociales, decidiría casarse. Sin embargo, tras la muerte de la madre de Agnagnosu, se afirmó que la pareja se separó. Especialmente el hecho de que Agnagnosu estuviera pasando por un periodo difícil hizo que esta separación fuera aún más sorprendente. Sandra Pestemal Siyan comenzó a aumentar sus publicaciones en las redes sociales después de esta inesperada decisión de irse. Esta situación fue interpretada por algunos círculos como que Sandra estaba contenta con la decisión de separación. Por favor mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. De hecho, el hecho de que Sandra mostrara una imagen más alegre y libre en algunas de sus publicaciones tras la separación generó comentarios de sus seguidores, esta decisión la liberó. Especialmente el hecho de que ya no siguiera a Agnagnosu fue visto como una fuerte señal de que su relación había terminado por completo. Sin embargo, Agnagnosu sigue siguiendo a Sandra. Esta situación generó dudas sobre si la separación fue unilateral o resultado de un desacuerdo mutuo. Según las acusaciones que circulan entre bastidores en la revista, Agnagnosu tuvo dificultades para aceptar esta separación e involucró a muchos de sus amigos más cercanos para hacer las paces. Se dice que hizo un gran esfuerzo especialmente para salvar su relación, pero Sandra Peste Malsillan tomó una postura clara al respecto y dijo, mi decisión es definitiva, no es posible que nos reconciliemos. Estas acusaciones, provenientes del círculo cercano de la pareja, indican que detrás de la separación hay serios desacuerdos o problemas no resueltos respecto a la relación. Supuestamente, Sandra Peste Malsillan llamó al manager de Agnagnosu y le advirtió que no hiciera declaraciones sobre su relación. Se supo que en esta conversación telefónica con el directivo, este le dio una dura advertencia diciendo, debería mantenerse alejado de mí ahora y no obligarme a hacer una declaración sobre este tema. Estas declaraciones dejan claro que Sandra no quiere prolongar más el proceso de separación y no quiere que su vida privada se convierta en material de revista. Esta declaración de Sandra también reforzó los rumores de que Agnagnosu todavía estaba intentando hacer las paces con la separación de la pareja. Sin embargo, la clara actitud de Peste Malsillan se consideró una indicación de que los esfuerzos de Agn serían infructuosos. La entrega de este duro mensaje por parte de Sandra Peste Malsillan a Agnagnosu a través de su manager causó grandes repercusiones en el mundo de las revistas. Mucha gente se pregunta qué tipo de hechos sucedieron detrás de esta salida y los verdaderos motivos de la separación. Aunque los problemas en la relación entre ambos han generado especulaciones en la comunidad de revistas, hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial de ninguna de las partes. Sin embargo, es curioso qué camino seguirá Agnagnosu después de esta declaración de Sandra. En particular, parece que en los próximos días quedará claro qué pasos dará el actor en este proceso y cómo aceptará la separación. Esta sorpresiva noticia de la separación entre Agnagnosu y Sandra Peste Malsillan generó un gran shock para los fanáticos de su relación y el mundo de las revistas. La repentina separación de la pareja, que se pensaba que se preparaba para el matrimonio, revela que existen problemas desconocidos en la relación entre ellos. El hecho de que Sandra haya comenzado a mostrar una imagen más independiente en las redes sociales, y que los esfuerzos de Agnagnosu por lograr la paz aún no sean concluyentes, da señales de que la separación puede ser permanente. Sin embargo, la actitud de ambas partes en este proceso mostrará cómo se concretará esta separación en los próximos días. En este periodo en el que Agnagnosu atraviesa tiempos difíciles, ya es motivo de gran curiosidad cómo este desarrollo inesperado en su vida privada afectará su éxito en su carrera. Parece que la aparición de más detalles sobre la separación de la pareja seguirá ocupando la agenda del mundo periodístico. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro vídeo hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.